con el disgusto así tal cual con el disgusto de estar en este lugar es la avenida Colón y la avenida Agüecuetes a un costado de la estación del tren ligero de España y bueno le comento que aquí se encontraban instalados varios metros de malla ciclónica que pues ya se fueron robando poco a poco ya no hay una malla ciclónica que proteja a los peatones que van cruzando por este lado ya se la robaron vea usted dejaron pelona la banqueta ya no hay nada que pueda proteger a los transeúntes que vayan pasando por este lugar es la avenida Colón y la calle Agüecuetes donde vea usted ya no hay absolutamente nada se llevaron hasta los tubos que estaban aquí las arrancaron y vean ustedes esto es un riesgo para las personas que transitan aquí pueden caer a este canal y como saben pues estamos próximos al iniciar ya el temporal de lluvias más fuerte entonces pues que pasa que pasa aquí esto es un punto peligroso peligrosísimo para aquellos que bajan de la estación del tren ligero y que caminan por aquí por la banqueta atención atención autoridades mucha precaución vean ustedes pues a este también se quiso meter en sentido contrario y vean nomás lo que está ocasionando es el cruce de la avenida Reo Colón y la avenida Agüecuetes además también se encuentra este árbol que pues cayó también nos reportan que desde hace varias semanas y no han venido ni a cortarlo ni a seccionarlo ni a quitarlo y vean incluso ya hasta la banqueta dañó y es de mencionarle que pues abajo de este lugar pernoctan personas en situación de calle así es que autoridades por favor hagan caso esto es un punto muy peligroso para todos aquellos que transitan por esta zona de la ciudad del sur de la ciudad es la avenida Colón a su cruce con la avenida Agüecuetes de la avenida Agüecuetes